Aplausos 災成 Shir 我會拖去自己的態度 靜念放中你的背包的線索 你的承重胸脂藏的雷露 Hacia la luz de mi alma, y en el momento de mi alma. Me voy a sentir mi alma, Me voy a sentir mi alma, Me voy a sentir mi alma, Mi alma, me voy a sentir mi alma. ¿Qué hay un nuevo sueño? ¿Qué hay un nuevo sueño? Un día en día en día en día, me llenéron de la vez en el tiempo. Seguir en el sueño, ¿a qué es la verdad? ¿Puedo pasar a la vez en la vez? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Puedo pasar a la vez en la vez en la vez en la vez? En el momento en el momento, en el momento en el momento en el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!